Desayunar o no desayunar. Alguna vez nos habremos hecho esta pregunta o habremos presenciado alguna conversación, incluso un debate entre expertos planteando estas dos opciones. Bueno, empecemos diciendo que la pregunta está mal hecha. En sentido estricto, desayunar es romper el ayuno, dejar de ayunar, por lo que todo el mundo desayuna, es decir, la primera comida que se hace después del periodo de ayuno nocturno siempre es el desayuno. Por lo tanto, la pregunta correcta sería ¿a qué hora es conveniente desayunar? ¿Recién levantados o dejando pasar unas horas? Pues ya tenemos la pregunta correcta, pero ahora lo difícil es tener la respuesta. Si en medicina es difícil tener verdades absolutas, en dietética parece aún más difícil y podemos encontrar teorías y evidencias científicas de una cosa y de la contraria. Y no, esto no es porque los expertos no se pongan de acuerdo o porque no haya conocimientos suficientes. Esto es así porque cada cuerpo humano en cada circunstancia puede tener necesidad totalmente distintas y dar una respuesta universal a cualquier pregunta de este tipo suele ser muy difícil. Pongamos algunos ejemplos. Tenemos a la persona A que cena a las 9 de la noche bastante ligero, se levanta a las 6 de la mañana y comienza a trabajar a las 7 y media y su trabajo requiere de bastante esfuerzo físico. Por otra parte, la persona B cena tarde sobre las 10 y media, se levanta a las 9 de la mañana y realiza actividades ligeras. Por último, la persona hace, trabaja de noche, por lo que cena abundantemente y se acuesta cuando llega del trabajo por la mañana. Podríamos seguir poniendo mil y un ejemplos de distintas circunstancias, de distintos horarios, de diferentes hábitos de vida y de variadísimas condiciones físicas y necesidades energéticas. Yo creo que comprendemos muy bien que la respuesta a la pregunta que nos hemos planteado antes no puede ser la misma en cada uno de estos ejemplos. Y por si fuera poco, vamos a introducir otra variable. ¿Qué entendemos por desayunar? Tomar únicamente un café, acompañarlo de bollería industrial, una tostada de pan con aceite... A lo mejor entre tomar abundante bollería industrial y no desayunar es más sano lo segundo que lo primero. Sin embargo, un desayuno saludable puede ser una muy buena forma de empezar el día. Lo importante es adecuar la alimentación a las necesidades y horarios de cada uno y no hablar de una ingesta aislada, sino hacer un plan coordinado de todas las ingestas diarias. Como consejos generales respecto al desayuno, podríamos mencionar los siguientes puntos. Se habla de que el periodo de ayuno nocturno ideal debe estar en torno a las 12 horas. Por eso, si se cena a las 10 de la noche y se levanta 1 a las 6 de la mañana, no es necesario desayunar nada más levantarse. Se pueden esperar perfectamente 2-3 horas. Si por el contrario se cenó muy temprano, no es conveniente retrasar el desayuno hasta media mañana. La actividad física que vayamos a realizar condiciona la necesidad del desayuno. Si es ligera, se puede retrasar la primera comida del día, pero si se va a hacer una actividad física o mental de modelada intensa, es necesario que el cuerpo tenga energía disponible, sobre todo a partir de hidratos de carbono. Por supuesto, lo que comamos tiene que ser sano. Adiós a la bollería industrial y al exceso de azúcar donde esté una tostada de pan con aceite que se quite cualquier alimento envasado, por mucho que en el envase ponga lo de especial para desayunos. Y por último, hay que tener en cuenta el conjunto de lo que se come y lo que se gasta. No pensar de forma aislada en una comida y decir, por ejemplo, que no desayunar adelgaza. Lo que adelgaza o engorda es el conjunto de lo que comemos a lo largo del día y eso tiene que estar bien estructurado para que nos aporte la energía necesaria para tener una buena salud y poder desarrollar todas nuestras actividades diarias.